Dale, 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 dale Sí, sí, dale Pueden pasar suelo si quieres Botín, botín Buena, buena, buena Lleman 2, leman 2 Eh, eh, juegue el plancho Sí, sí, pone Abajo, abajo Pelota Contratamos manufactura Costa Abajo Volta IQ vedad La ¿V necesarias? El ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, aporti! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy tocando, sigue tocando! ¡Voy tocando! Y lo toca abajo, muchachos. ¡Venga! ¡Está muy solo! ¡Voy, voy, voy! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mucho solo! ¡Cirota! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy para atrás! ¡Voy para atrás! ¡Voy para atrás! ¡Manu! ¡Santi abierto! ¡Santi! ¡Buena! ¡Buena, Urti! ¡Vale! ¡Santi! ¡Voy a la meta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! ¡Ven, vamos! ¡Llevo! ¡Toni, dale! ¡Seguro! ¡Mira! ¡Ven, Franco! ¡Ven! ¡Ven atrás, Dominio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Vale, Porti! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos, nos acomodamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con el pie, con el pie, última! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo bien? ¿Fue cambio? Todo bien ¿Y es a favor? Es mala idea la de Chumbo Uno, dos Allá dos A la noche allá dos ¿Iba a arrancar en Asturiano? Bien, Moti ¿Iba a arrancar en Asturiano? No sé qué pasó ¿Ahí te cambiaron? Sí ¿A qué hora arrancaba allá? ¡Oh! A las tres me parece No, a las dos Dale viejo, dale, dale ¡Fuego! Agarra la pelota vos Arrancaba allá Fui a Platino y al seguidor ¿Remedio? ¡Ai! ¡Mejor, no! ¡Bien, Cante! ¡Bien! ¡Bien, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Están todos, están. Te voy. Listo, me quedo. ¿Quién querés? ¿Quién pasa? Un choco, un choco. Llevan. ¿Qué hacés allá, John? ¡Eh, eh, Jordi! ¡Ano, ano! ¡Hey! ¡Ano! ¡Sí! ¡Solo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien gasto! ¡Solos, solos, solos! ¡Solos! ¡Esa es el gasolino! ¡Bien gasto! ¡Bien gasto! ¡Agua! ¡Agua! ¡Vaya! 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 ¡Jueces a Puerto! ¡Jueces, pelota! ¡Jueces, pelota! ¡Jueces, pelota! ¡Jueces, pelota! Me aguanto. Bien, bien, bien. Vuelvo, vuelvo. ¡Tano! ¡Vuelve atrás, Tano! ¡Tano! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Bajalo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llevan, Llevan! ¡Vaya! ¡Vamos, Llevan! ¡Vamos, Llevan! ¡Sorty! ¡Ven, Llevan! ¡Ego, arreinado! ¡Vale, usa el primero! ¡Aquí está calma! ¡Estamos bien! ¡Estamos solidos! ¡Vamos, Llevan! ¡Vamos, Llevan! ¡Vamos, Llevan! ¡Inhala, Llevan! ¡Enhala! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Vámonos! ¡Eso, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, estamos viendo pues. ¡No! 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 ¿Salimos como terminamos? ¡No! ¿Cuál sería? ¿Por qué no me decimos ver? Eh... ¿Tendría que ser? Los que no salieron son Juan Gatti y los que... Si quedan sosados ahí abajo Pero de la línea abajo no sería eso Yo diría que lateral no, también en el medio estamos bien Entre Saga 12 Es Saga 12 Es Saga 12 Entre Saga 12 ahí arriba Ahora vamos Es Saga 12 Es Saga 12 Es Saga 12 Bueno, vamos, vamos, vamos Dale, dale, vamos a jugar Dale, vamos a ganar por favor Dale, dale, boludo, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Tranquilo, Valentín ¡Eso! ¡Eso! ¡Pasa Cemito! ¡Terminá la voz! ¡Es Sati! ¡Bien, bien, bien! ¡Los acomodamos! ¡Bien! ¡Paco guardabuana, Paco! ¡A ver, nos! ¡Está muy bien! Se trata, se trata. 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 Se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata. Se trata, se trata. Se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata. Se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata, se trata, se trata. Se trata, se trata, se trata, se trata. Se trata, 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 se trata. ¡Bien chino, dale! ¡Bien! ¡Bien! Este no tiene contemplación eso, ¡ahora! ¡Vamos, jueves, vamos! ¡Bien! ¿Cambio? ¡Cambio! ¡Otra vez! ¡Fuegh! ¡Fuegh! ¡Cambio, juez! ¿Juguién? Estoy grabando. ¡Hincho! Hicimos cambios. Hicimos cambios. ¡Argo! ¡Listo! 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 ¡Ojos la línea, la línea! ¡Lala, Kalou! ¡Lala, Kalou! ¡Moi! ¡Bien! 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 ¡Lleva! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Nada, nada, nada! ¡Nuestra, nuestra! Gracias por ver el video.